La Vigilancia Electrónica Personal La Vigilancia Electrónica Personal tiene, entre comillas, tres grandes componentes, uno jurídico, uno técnico y uno netamente voluntario. En los temas jurídicos se ha reiterado una y otra vez que solamente procede para protestados y condenados que tienen penas menores de 8 años, que no sean reincidentes, que no sean habituales, que no se le haya revocado una medida, no procede para casos de terrorismo, de corrupción, de crimen organizado, para casos de violación sexual de menores de edad, ni secuencias, ni de profesores, solamente los delitos menores. Pero a eso se suma también el hecho, un tema técnico, que en cada uno de los beneficiarios, es una verificación técnica, tenemos el mejor servicio que tenemos de Latinoamérica, porque tiene no solamente el GPS que me indica que se encuentra en un determinado lugar, sino además una radiofrecuencia que me indica el lugar exacto en el que se encuentra la persona. No solamente el edificio, sino el edificio exacto en el cual se encuentra y en el cual se encuentra la medida establecida. Y un aspecto voluntario, porque solo es posible la imposición de una vigilancia electrónica personal, si existe la voluntad de la persona de solicitarlo y de hacer el pago de los costos que eso significa. Así, pero el hecho de que nuestro magistrado pueda implementar lo que nosotros hemos llamado vigentes sociales, cuando así lo determina un informe social de los recursos económicos necesarios. El vigente, después de siete años, hoy es una realidad y eso nos acercase profundamente. Esperamos que en los próximos años se pueda hacer una licitación mucho más grande y se puedan a estos seis mil internos, que son el público objetivo, con los que fueran, ponerles un vigente con un monitoreo seguro, un seguimiento seguro. Señor Presidente, nos encontramos listos para ejecutar la disposición judicial e instalación del dispositivo de vigilancia electrónica personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!